¡Vaya pocilga! Señora Harris, no sé qué es lo que haría sin usted. La señora Harris es la discreción en persona, solo sé que ha estado aquí porque me limpia el polvo. Ya lo has visto, somos mujeres invisibles. El viaje a París de la señora Harris es una feel-good movie, un cuento de hadas con una cenicienta entrada a años que siente la llamada a la acción al conocer que existe en París algo llamado Dior. ¿Verdad que es divino? ¡500 libras! ¿500 libras un vestido? Cuando me lo pongo, nada más importa. A Niedi le encantaría verme con un vestido de Dior. Leslie Manville interpreta a esta limpiadora londinense de posguerra que fuerza la máquina de la realidad, invierte todos sus ahorros ganados minuciosamente en su laborioso trabajo y se marcha a París con ánimo de gastarse hasta el último penique. ¿En fiestas y orgías? No, en algo más etéreo, un sueño, adquirir un vestido. Disculpe, querida, quiero comprar un vestido, uno de 500 libras. Se ha confundido de lugar. Por favor, venga conmigo. No, no, espere. La película está basada en el best-seller de Paul Gallico, un metraje por el que transitan gran batallón de buenos actores de uno y otro lado del Canal de la Mancha y un diseño de producción más propio del otro lado del océano, es decir, Hollywood, al nivel del rendimiento económico que se espera de la cinta. Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo. Aquí no cosen, hacen los sueños realidad. Siga persiguiendo su sueño, señora Haris. Bravo. Esto no es posible, él es absoluto. ¿A dónde va, señora Haris? A ver al jefe.